Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver precisamente con el ex piloto brasilero Fórmula 1 y de la Fórmula E Bruno Sena porque Bruno Sena competirá en Daytona con el equipo United Autosport y bueno, como sabemos, el piloto brasilero compartirá equipo con el bicampeón asturiano de Fórmula 1 Fernando Alonso para disputar la primera carrera de la temporada 1018 de la IMSA y bueno, espero que le vaya bien a Bruno Sena con respecto porque no solamente compartirá equipo con Fernando Alonso también lo hará junto con otros pilotos como por ejemplo Lando Norris o Dani Yuncadela y todo eso y con esto me despido, adiós Camifuera, chao